¡Yo amo los primeros! ¡Oh, Dios mío! Muchísimas gracias por esta meta tan genial. Gracias, en serio, los amo, amo, amo. Estoy súper, súper, súper agradecida con ustedes. Gracias por los 700.000 suscriptores, en serio, no saben cuánto los amo. Mil gracias. Poco a poco estamos más cerca del millonada. Ahora, ¿quién quiere comer pastel equiste? Gracias por todos sus edits que están saliendo en pantalla, por sus dibujos y por su cariño. Yo los amo demasiado. Eso se merece, otro cumbión. Lo prometido es deuda. Adiós, dignidad. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Por cierto, vean el canal de mi hermana que está súper chido, que tiene animaciones súper buenas. Y si quieres ver más contenido, así, mío, igual te lo dejo en la descripción. Así que esto sería hasta la próxima. Bye.